¿Qué es el Máster de Bosch en México? ¿Qué es el Máster de Bosch en México? Y estoy súper contenta con ellos y personalmente pues la gran nueva familia, si lo podemos decir así, que tengo con mis compañeros y compañeras. ¿Qué es el Máster de Bosch en México? ¿Qué es el Máster de Bosch en México? Y volvería a hacerlo todo igual.